Y este domingo inicia la edición 120 de Roland Garros y Colombia tendrá, luego de tres años, participación en la rama femenina con María Camila Osorio. ¿Qué significa para las colombianas este gran slam? Se los contamos a continuación. Roland Garros fue un sueño hecho realidad para Catalina Castaño. Para mí Roland Garros fue todo en mi carrera, o sea, fue un torneo de los principales, porque fue el primero que yo jugué en juvenil y fue el primero que jugué en profesional. Y justamente fue su primera clasificación en 2001 la más memorable que haya jugado en la arcilla parisina. Me enfrenté a Marión Bartolí, que era número uno del mundo en junior, y pasé a segunda ronda a jugar contra Martina Gingis, la número uno en el mundo en ese momento. También para Mariana Duque el Templo de la Tierra Batida tiene un significado especial. Y a los 17 años logré clasificar a los Grand Slams Junior, ahí tuve también otro momento lindo en la final de Roland Garros. No pude ganar, pero igual creo que fue un torneo muy lindo. Y ahora llegó el momento de María Camila Osorio. La cucuteña con 19 años, 5 meses y 6 días hará realidad la meta que se propuso de niña. Todos los partidos han sido duros, pero vienen partidos aún más duros, van a jugar contra las mujeres del mundo, y bueno, con la que me toque, estaría muy feliz de poder mostrar mi tenis y dar lo mejor de mí como siempre. Camila enfrentará en la primera ronda a la estadounidense Madison Brangle, número 83 del mundo, y desde ya Colombia pone su fe en ella. Ella tiene mucho para dar y siempre le dije que es una jugadora que va a ser muchísimo mejor de lo que nosotras fuimos.